Hola, bueno, somos María, Eduardo y el pequeño Ignacio, que está aquí con nosotros. Que nada, ella es de Córdoba, yo soy de Málaga, y él está, pues bueno, entre un sitio y otro. Y queríamos contar una cosita. Nosotros nos casamos hace dos años y queríamos formar una familia cristiana, pero viendo que no me quedaba embarazada, pues recorrimos varios ginecólogos, no nos gustaron las opciones de tratamientos que nos daban, y al final decidimos poner toda la confianza en la Virgen y fuimos de peregrinación al monasterio de Guadalupe. Le pedimos a la Virgen que nos ayudase y a la vuelta de nuestro viaje me quedé embarazada. Nos enteramos un poquito más tarde, que estaba embarazada, justo del tiempo en el que habíamos ido al monasterio. Así que queríamos contar nuestra historia para ver cómo la Virgen siempre ayuda y hemos contado nuestra historia un poquito más detallada en Radio María, en uno de los programas. Pues si queréis escucharlo, vamos a dejar el link abajo. Y ya está. Espero que os haya gustado nuestra historia. Sí, besito. Sí, besito.